Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 248 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace casi dos años. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos con el cardenal Leopoldo Brenles, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal a propósito de las recomendaciones de la Iglesia en esta fiesta de la Purísima bajo la pandemia del COVID-19 y cuál es la posición de la Iglesia sobre la crisis sociopolítica y una nueva Navidad con presos políticos. Entrevistaremos a dos de los principales defensores de reos de conciencia, la abogada John Larkin Martínez, asesora del Comité de Familiares de Presos Políticos y el exfiscal Julio Montenegro, sobre la situación de los 109 presos políticos que están en las cárceles y el informe de la Comisión Interamericana que demanda al gobierno su liberación. Les presentaremos un reportaje desde Costa Rica sobre el ingreso temporal de centenares de trabajadores nicaragüenses como cortadores para levantar la cosecha de café. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los niveles de pobreza en Nicaragua han retrocedido una década, según una encuesta de hogares elaborada por la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global. Según el documento, en 2019 el 44.4% de los nicaragüenses vivía en condiciones de pobreza general, es decir, tenía un consumo inferior a los 28.336 Córdobas al año por persona, mientras que el 8.9% estaba en pobreza extrema. El 2019 fue el segundo año de recesión económica, con una caída del PIB del menos 3.9%, lo que se manifestó en la pérdida de centenares de miles de empleos, decenas de miles de afiliados al INSS, el cierre de empresas y la caída del consumo. La crisis económica es resultado de la crisis sociopolítica que detonó como reacción a la masacre perpetrada por el régimen de Daniel Ortega en contra de los ciudadanos que reclamaban justicia, democracia y elecciones libres después de abril de 2018. Los datos de FIDEC de 2019 son similares a los de 2010, cuando el nivel de pobreza general era del 44.5%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA demandó la liberación de 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen por participar o apoyar las protestas sociales de 2018. En un informe sobre la situación de los derechos humanos de los presos políticos, la CIDH reveló que al menos 1.614 personas fueron detenidas arbitrariamente, desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo. El informe resaltó que el régimen encarceló a más de 200 adolescentes durante los primeros días de las protestas. Los menores de edad fueron torturados y estuvieron detenidos varios días en prisiones de adultos. Este fin de semana, la policía reció el asedio contra excarcelados, líderes opositores, familiares de presos políticos y víctimas de la represión, y les impuso un régimen de caza por cárcel por las vías de hecho. El despliegue policial impuso un cerco en las casas de Miguel Mora, miembro de la coalición nacional, Carlos Pavón, padre del joven asesinato, Richard Pavón, Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Karen Lacayo, hermana del preso político Eduard Lacayo, entre otros, y les impiden salir de su domicilio. No tiene sangre usted, no le voy a decir que le matarán a su hijo y después lo tengan así, dígame. Es un universal de derechos humanos, existe legislación nicaragüense que no permite que instancias armadas policiales ingresen según una orden judicial a una propiedad privada. Oficial, se lo estoy diciendo, en nombre de la ley, en nombre de la constitución nicaragüense, ustedes no pueden ingresar a una propiedad privada. El Ministerio Público acusó al opositor Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, de 21 años, de cometer el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de tres agentes de la policía de Wiewilí, en Ginoteca. Los Montenegros son una reconocida familia de opositores al régimen, lo que les ha valido para ser víctimas de una persecución policial y paramilitar. Cuatro de ellos han sido ejecutados y uno ha sido condenado a 10 años de cárcel. Un grupo de damnificados de la comarca Huontabar, afectados por los huracanes Iota y Eta, fueron sacados de la Universidad Caribeña Bicú porque ésta retomaría sus clases. La activista caribeña Juana Bilbano subrayó que los expulsados fueron principalmente mujeres y niños, ya que los hombres habían regresado a sus tierras. De acuerdo con la vicepresidenta Rosario Murillo, unas 133 familias, equivalente a 663 personas, continúan albergadas en colegios y casas particulares en el municipio de Bilbui. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, negó que ese organismo regional tenga un acuerdo con el gobierno nicaragüense para la compra de vacunas contra la COVID-19. El ministro de Hacienda nicaragüense, Iván Acosta, afirmó a medios oficialistas que el gobierno tenía a disposición 107 millones de dólares para adquirir la vacuna, dinero que supuestamente provendría del BESIE y el Banco Interamericano de Desarrollo. La coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo. La decisión se tomó luego que las autoridades del PLC se aliaran con los diputados del Frente Sandinista para quitar la diputación a María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos demandó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos de 39 periodistas independientes. La ONG Internacional detalló que los comunicadores han sido víctimas de agresiones, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, robo y destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de sus bienes. Los afectados han sido directores y periodistas de Radio Darío, Confidencial y Esta Semana, 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la entrevista con el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal. Elmer Rivas conversó con el Cardenal Brenes y esto fue lo que nos dijo. Cardenal, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Estamos en la víspera de las fiestas religiosas en honor a la Purísima Concepción y la tradicional gritería. ¿Cuál es la recomendación de la Iglesia a sus feligreses para vivir, para celebrar estas fiestas en tiempos de pandemia? Bueno, en primer lugar nosotros desde prácticamente desde marzo, abril, como diócesis y como conferencia episcopal hemos venido invitando a nuestra feligresía a cuidarse a sí misma, cuidar a los que están a su lado y también cuidar prácticamente a todas las personas. Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. El día 21 de octubre sacamos una orientación para las celebraciones marianas. En primer lugar decíamos que celebrar un ambiente familiar, la novena a la Purísima Concepción de María y también la celebración del Niño Dios que comenzamos la novena el día 16 de diciembre. Y en los templos pues hacíamos la recomendación del uso del protocolo básico que ya fue publicado y la fantasia. Y luego pensando ya en la gritería, decíamos nosotros que en la tradicional gritería hacer los altares en las parroquias y en los hogares y evitar aglomeraciones reduciendo el tiempo de visita a dichos altares. El brindis y otras promesas podrían sustituirse por obras de misericordia, teniendo en cuenta la austeridad exigida para estos tiempos. Entonces que la gente, que nuestros fieles católicos, devotos de la Virgen, puedan celebrar el novenario para hacer la edad de la Virgen, pero en sus hogares. Y que aquellos que tenían destinado para brindis y cosas por el estilo, pudiesen hacer una obra de caridad. En cambio, el gobierno está llamando de manera masiva a la población a visitar los 50 altares que han instalado en la Avenida Bolívar. La arquidiócesis de Managua participa en estas purísimas estatales. No, son cosas totalmente distintas. Aquí ya te he leído las orientaciones que nosotros como arquidiócesis y cada obispo dio las orientaciones respectivas. Si otras instituciones promueven esto, hacen otras cosas muy distintas a las orientaciones de la Iglesia. Cardenal, el país aún resiente el impacto que sufrió a causa del huracán Iota y el huracán Eta en noviembre pasado, que produjo una profunda crisis humanitaria en el Caribe Norte del país y daño económico en todo el territorio nacional. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia en esta emergencia? Yo les pedí a todas nuestras parroquias, a nuestras parroquias, a nuestros fieles, una solidaridad del domingo antepasado, que pudiéramos hacer una colecta. Y te digo sinceramente que es admirable que en medio de las limitaciones, en medio de la pobreza de nuestro pueblo, el pueblo de la arquidócesis de Managua, que también fuera del país, que escucharon el llamado y miraron los números del banco donde podían depositar su ayuda, se ha volcado grandemente. Nosotros hicimos una primera entrega económica a Monseñor Pablo Smith en los bebés antepasados y le entregamos un cheque de 61 mil 856.65 dólares. Y en Córdoba le entregamos un millón 454 mil 305.58. Se lo entregamos a él porque él se había reunido con su sacerdote y hay muchas comunidades que están metidas en la montaña y que algunas instituciones no han podido llegar hasta ahí. Sin embargo, los sacerdotes que viven ahí cerca, pues conocen. Entonces hemos entregado esa ayuda para que Monseñor, con su sacerdote, ellos la distribuyen de manera y pueda llegar a todos estos pueblos. Pero también acabamos de hacer un segundo corte porque muchas parroquias siguieron recibiendo donaciones. Hemos visto en algunos casos que los donantes han solicitado que no se dé a conocer su acto de solidaridad por temor a represalias. ¿El gobierno ha restringido de alguna manera la solidaridad canalizada a través de Cáritas y de la Iglesia Católica? Mira, a través de Cáritas quizás no lo hemos hecho con toda la fuerza, pero sí a nivel de las parroquias han organizado camiones, ¿verdad? Y han llevado cosas y hasta el momento no hemos tenido problemas. En un primer momento se pensó que el ETA no tenía tanta envergadura y que quizás que el gobierno o las instituciones iban a poder. Sin embargo, el IOTA creo que ha sobrepasado y hay mucha generosidad. Volviendo a las fiestas tradicionales de diciembre, esta es la tercera navidad consecutiva que el país vive bajo un estado de sitio policial. ¿Existen más de 100 presos políticos? ¿No existe libertad de movilización? ¿No existe libertad de reunión? ¿Cuál es la posición de la conferencia episcopal ante la crisis sociopolítica que estamos viviendo en este momento? Bueno, yo creo que hemos sacado algunos documentos manifestando, en primer lugar, que nuestra gente viva la esperanza. Creo que nosotros como obispo hemos manifestado también nuestras inquietudes con relación a algunas acciones o situaciones que estamos viviendo en el país. Siempre nuestra preocupación y nuestra exhortación a que tratemos de ir consolidando, buscando cómo solucionar nuestros problemas. Y siempre, junto con el Santo Padre, que en varias ocasiones se ha referido a nosotros, nos ha invitado al diálogo. Pienso que a veces algunas personas no creen en el diálogo, pero nosotros como Iglesia somos creyentes del diálogo y casualmente en uno de los puntos de la Carta Encíclica del Papa, Fratelli Tutti, habla que el diálogo siempre es necesario y para buscar cómo solucionar nuestros problemas. Un informe recién publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela que el gobierno ha encarcelado por razones políticas al menos a 1.614 personas desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo pasado. La CIDH demanda que se ponga en libertad a 109 reos de conciencia. ¿Cuál es la posición de la conferencia episcopal ante esta demanda? Bueno, nosotros en primer lugar, como religiosos, seguimos orando y lo hemos hecho de manera permanente y en algunos comunicados hemos exhortado a que ojalá estas personas que están privadas de su libertad por su expresión política, ojalá que muy pronto puedan ser liberados, puedan ser regresados a sus hogares y puedan llevar la alegría a sus hogares. Y seguiremos orando y pedirle al Señor porque es parte de lo nuestro, nuestra oración. Y si podemos decir una palabrita también, ojalá porque esto no pase mucho tiempo y todos estos hermanos, todos estos hombres, mujeres que están ahí guardando prisión puedan ya lograr su libertad. El Papa Francisco, la Iglesia, el Vaticano, están al tanto de las crisis políticas que vive el país y de estos 109 reos de conciencia que están en las cárceles. Sí, el Papa está bien informado. Tiene más noticias que la que nosotros, más información que la que tenemos aquí. Le está muy bien informado, ¿verdad? Tendrá muchas, por muchas formas que le llega la información, es muy sensible y yo creo que si te recordás, él en varias ocasiones, ¿verdad? Nos ha, en el Ángelus, del día domingo que él hace, siempre nos ha mandado una palabra de ánimo y ahora que estuvo el Señor Nuncio, que lo visitó en el mes de septiembre, también el Santo Padre nos mandó un saludo, de manera especial su cercanía a través de la oración. Ya ves que con esta cuestión del huracán, también nos mandó un saludo y su solidaridad, su cercanía a los países que hemos sido afectados, como era Nicaragua, Honduras, Guatemala. Creo que el Santo Padre, el hecho de ser latinoamericano, también está muy consciente de nuestra problemática y siempre está muy atento a nosotros. Cardenal, desde el 18 de abril de 2018, la Iglesia ha sufrido profanación de sus templos y ataques directos a sus sacerdotes. El 31 de julio pasado se produjo la quema de la capilla de la sangre de Cristo. ¿El gobierno dictaminó que no hubo mano criminal? ¿Hubo alguna investigación independiente? ¿A qué conclusiones llegó la Iglesia? No, mira, nosotros no hemos hecho ninguna investigación así, porque siempre se lo dejamos al Señor y sabemos que al final siempre saldrá la verdad tarde o temprano. La historia generalmente nos puede dar la razón o no la razón. Sin embargo, ha habido la solidaridad de nuestra gente. Estamos esperando unos técnicos que vengan a nosotros para hacer un examen más exhaustivo de la imagen y ver si la podemos restaurar lo más pronto posible. ¿Existe algún canal de comunicación entre la Iglesia, entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el gobierno en este momento? No, no tenemos ninguna comunicación, ¿verdad? Si hay alguna acción que solicitar, alguna cosa, pues lo vamos haciendo ya sea con algún ministro o con alguna persona a quien compete. Si es la alcaldía, vamos con la alcaldía. Y si es algún ministerio de educación con relación a la educación, pues lo hacemos. Si es una cuestión de salud, pues vamos a ir. Se aproxima un año de elecciones generales en 2021, pero hasta hoy no hay una respuesta a la demanda de la sociedad de una reforma que permita elecciones libres y competitivas. ¿La Iglesia tiene alguna recomendación sobre el Consejo Supremo Electoral y las elecciones generales de 2021? Fuimos nosotros los primeros en el documento que entregamos en el 2014 al señor presidente, en la cual uno de los puntos que le señalamos, que le expresamos como un consejo, como una aportación de parte de la Conferencia Episcopal, que se pudiesen renovar los miembros del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad?, para preparar estas elecciones para 2021. O sea que la Conferencia Episcopal ya desde el 2014 estaba viendo esto, pues, y ojalá que tarde o temprano pueda darse, sobre todo para la buena andanza. El Santo Padre invita a los políticos, de manera especial, hay un número en la encíclica de la Fratelli Tutte, que está dirigida a la acción política, e invita a los políticos, aquellos que son buenos políticos, dice el Santo Padre, aquellos que son los que trabajan por el bien común, ¿verdad? Los que buscan bienestar y personales, esos no son buenos políticos. Así que yo creo que es una pelota que va a la cancha de nuestros políticos, ¿verdad?, para que todos ellos puedan trabajar por el bien común. En las condiciones que nos encontramos en este momento, ¿ustedes piensan que podrían realizarse elecciones libres sin libertad de prensa, sin libertad de reunión y de movilización? Yo creo que vamos a ir analizándonos nosotros como conferencia, ¿verdad?, y en un momento dado, pues, ya diremos alguna palabrita al respecto. Usted mencionaba la participación de la Iglesia en el primer diálogo nacional en mayo y junio de 2018. En el segundo diálogo nacional, en marzo de este año que pasó, 2019, que fracasó, los obispos se excusaron de participar en ese diálogo como testigos. ¿Participaría la Iglesia católica en un nuevo diálogo político si el gobierno lo solicita, si el gobierno lo aceptara? ¿Qué condiciones deberían de haber para que participaran ustedes? En primer lugar, tendrían que las partes con quién van a dialogar, ¿verdad? Es lo que primero hay que ver quiénes son los que se van a sentar a dialogar, ¿verdad? A quiénes acepta el gobierno de darse un diálogo. Porque en este momento creo que no hay, ¿verdad? No sé, se habla, se habla, se habla, pero no se dice nada. Yo creo que también tenemos que crear toda una cultura de diálogo. Vemos muchas veces entre nuestros políticos que se descalifican, ¿verdad? Se tiran, se hacen esto y eso como que nos da unas bases para un diálogo. Yo creo que tenemos que ir creando y desde ahorita vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que vayamos sentando unas bases de un verdadero diálogo. Y si en un momento dado, las partes, las partes, no solamente una parte, sino ambas partes se sientan primero, ponen las bases y nos invitan, pues ya se mirará. La edad de la conferencia episcopal tendrá que ver si participa o no participa, como lo hizo la interpretación. En este momento que parece que no existiera en la oposición una contraparte para sentarse en un diálogo nacional como lo hubo en marzo de 2019, ¿qué pasó entonces en 2019 cuando existía esa contraparte? ¿Por qué la Iglesia decidió no participar? Nosotros estuvimos valorando y pensamos que no era positivo que en ese momento participáramos. Ya habíamos hecho nuestra aportación en el 2018, ¿verdad? Habíamos agotado, hicimos todo lo que pudimos de nuestra parte, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, ahora, como lo dijimos en el comunicado, dejamos este trabajo en las manos de los políticos, ¿verdad? Y que ellos vayan trabajando. Pensamos que hay gente madura, pues, que lo hicieran ellos, ¿verdad? En 2021, ¿cuál es la condición que la Iglesia Católica tomaría en cuenta para participar? Mira, tendríamos que sentarnos, ¿verdad? Yo personalmente nunca me gusta decir cosas, situaciones que se puedan dar y participación que se pueda pedir desde la Conferencia Episcopal. Tenemos que hacerlo como cuerpo, discutirlo, y luego buscar el consenso como el Santo Padre nos lo propone. ¿La salida a la crisis nacional pasa por elecciones libres, pasa por un cambio político, pasa por un cambio democrático? Yo creo que todo, ¿verdad? Yo creo que en esto, pues, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. La marcha de un país es, no es exclusiva de un determinado grupo, sino de todos, ¿verdad? Cada uno tendrá que aportar lo mejor. Yo siempre pienso que cuando era niño, y eran esos caminos insoportables, es cuando era obispo de Matagalpa, y cuando un camión se pegaba, ¿verdad? Ahora ya hay carreteras y toda cosa en Matagalpa, pero cuando alguien, un camión se pegaba, todo el mundo se bajaba y comenzaba a empujar el camión, ¿verdad? Y creo que también la patria, el país es eso, ¿eh? Necesita que cada uno pueda aportar su poquito, lo que yo llamo un granito de trigo, ¿eh? Granito de trigo. Eso es lo que dice el Cardenal Leopoldo Brenles, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal. Continuamos con los abogados John Arqui Martínez y Julio Montenegro, y la tercera Navidad con presos políticos. La justicia se representa como una venda en los ojos, porque tiene que aplicarse a todos por igual. Un Estado de Derecho es aquel en que los poderes del Estado tienen independencia y velan por el cumplimiento de las leyes. Un Estado de Derecho es esencial para la libertad de todos. Nueve Pilares de la Democracia El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre los privados en libertad en Nicaragua demandó esta semana al Gobierno la liberación de los 109 presos políticos que están en las cárceles por participar o apoyar la protesta cívica que estalló en abril 2018. Para algunos de los detenidos, como Michael Arce, esta será la tercera Navidad que pasa en la cárcel desde 2018, mientras sus familiares están demandando una Navidad sin presos políticos. Los abogados John Arqui Martínez y Julio Montenegro son los defensores de 22 y 28 reos de conciencia respectivamente ante un sistema judicial que está coludido con el Gobierno en la violación de las normas del debido proceso. Ellos consideran que la liberación de los presos solo se puede lograr con la presión cívica de todos, de la sociedad civil, de las iglesias, de los empresarios, de los estudiantes y de la presión internacional. Veamos lo que dijeron en la siguiente entrevista. Julio John Arqui, gracias por estar en esta entrevista. Nos interesa conocer de primera mano la situación de más de 100 presos políticos que se encuentran en la cárcel. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Privados en Libertad en Nicaragua asegura que la mayoría de los 100 presos políticos se les ha imputado delitos comunes. En el caso de tus defendidos, John Arqui, ¿cuáles son los delitos que les imputan? Los delitos son un cóctel. Es decir, ahora estamos viendo delitos como narcotráfico, crimen organizado, que lo vimos en el 2018, pero ahora está de una manera más perfeccionada, por así decirlo, porque están imputándole drogas, están imputándole armas, armas de fuego, que son solo de utilización del ejército de Nicaragua. Evidentemente, hubo en su momento también delitos sexuales, pero sí están correlacionados más con el hecho de las armas y las amenazas de muerte. ¿Cuántos acusados están bajo tu defensa en este momento? Actualmente, como soy asesora del Comité de Madres de Presos y Presas Políticos, le doy seguimiento a más de 62 presos políticos actuales en cárceles y 22 bajo mi defensa. Evidentemente, todos son inocentes y que se le imputan delitos inventados. Cuando dices delitos inventados, ¿a qué recurre la fiscalía o los jueces para condenarlos o para atribuirles esos delitos o esos hechos que ustedes o sus familias sostienen que no han cometido? Evidentemente, hay una triangulación. Toda acusación, primero, tiene un trabajo anterior y este trabajo lo hace la Policía Nacional, que no es un trabajo honesto ni un trabajo imparcial, sino que más bien es un trabajo amañado, donde las cadenas de custodia en los diferentes juicios son violentadas, donde en los juicios llegan testigos que nunca estuvieron en el lugar de los hechos, donde hay evidencia que jamás se le encontraron a los presos y presas políticos, en este caso a los usuarios en los cuales yo atiendo. Y es evidente que todo comienza con la Policía Nacional, luego la falta de objetividad del Ministerio Público, y culmina con la última etapa de la represión en todos los casos de presos y presas políticos, que es el Poder Judicial, que es el que le da el sello de condena, y es quien los tiene en el sistema penitenciario nacional. El informe de la Comisión Interamericana, de hecho, cita a los abogados defensores como fuente para certificar este proceso de colusión de las autoridades judiciales y de la fabricación y el montaje de pruebas. Ustedes estuvieron hoy, por ejemplo, en una audiencia. ¿Qué ocurre en una audiencia cuando representan a los defendidos? Un tanto complicado, es muy difícil ejercer una defensa con las situaciones de limitaciones que tenemos por parte de las autoridades, porque una de las situaciones que siempre se genera es que nos revisan el bolso desde el portón principal, nos revisan después el bolso nuevamente previo a entrar a los juzgados. De hecho, he tenido problemas por este lápiz mecánico, como en tres o cuatro ocasiones me han tocado, me han bolseado, pero creyendo que este es un micrófono, entonces le digo, no, no es una mina antitanque, pues entonces en algunos casos ha generado su gracia, pero pienso yo que hay un irrespeto y un manuseo increíble. Aparte de eso, la situación que se ha generado hoy, por ejemplo, es de que las comunicaciones, se ofrecieron testigos por parte del Ministerio Público y hoy que se iban a evacuar, no sabíamos nosotros, fue a través de una videoconferencia, donde no sabemos si se están comunicando entre sí los testigos, donde no sabemos si de repente hay algo, un teleprompter o algo parecido, donde ellos estén comunicando esas ideas, aparte de que no se imputa nada, pero el problema es la manera en que se está procediendo con estos elementos. ¿Quién es el acusado y qué delito le imputa? Cristian David Meneses Machado y Jader González, que representa a Yonarkis, y en este caso ellos fueron detenidos en lo que es la frontera con Costa Rica, pero ¿qué acontece? Hay una situación, cuando ellos los detienen, ese mismo día me mandan fotografías a mí, pongo una denuncia pública a través de Twitter, y aparecen que son detenidos por el ejército, les ocupan unas mochilas, tienden lo que iba dentro de las mochilas y lo que vi era ropa, pero después, a los días, aproximadamente nueve o diez días después, aparece que hay una exhibición que hace la Dirección de Auxilio Judicial, y aparecen un ACA para cada uno, cinco paquetes de cocaína para cada uno, entre otras situaciones, pertrechos, balas de ACA, entre otras situaciones. Entonces, esto efectivamente es una irregularidad, usualmente como se había planteado, casi siempre son ahora delitos de droga, tráfico de armas, uso de armas restringidas, robo agravado, y asesinato agravado, que es el caso presente. Hoy ha habido una situación donde incluso, yo traté de objetar las preguntas del Ministerio Fiscal, porque decía, ¿qué aconteció el día tal a tal hora? Prácticamente le está poniendo al testigo en su boca la respuesta. Yo objeté en base de 307, que dice que las preguntas sugestivas o inductivas no se pueden hacer, y la jueza simplemente no hacía caso. Entonces yo estuve, va de hablar y hablar y hablar, y eso no bastó, es decir, hubo un momento en que tuvimos que hacer más bien uso del derecho e incidentar de nulidad. ¿Tuviste la oportunidad de preguntar o tuviste la oportunidad de intervenir en el proceso? El proceso del día de hoy en contra de Jader González fue una situación bastante engorrosa, porque la falta de ética del órgano judicial en la investidura de un juez, es de no tan solo impartir justicia, sino de crear una armonía entre la defensa, el Ministerio Público y todas las personas que estamos involucradas con el juicio. Sin embargo, a mí no se me permitió hablar, yo protesté, yo incidenté de nulidad el hecho de que hubieran, valga la redundancia, nulidades con los testigos. Sin embargo, la juez Nancy Aguirre, de una manera inquisidora y con falta de ética, me ignoró y no me permitió la palabra. Es obvio lenta el derecho a la defensa, dejen indefensión a Jader González, y es una prueba más del maltrato que también nosotros los defensores de derechos humanos nos sufrimos en manos de empleados del Poder Judicial. Entre los acusados que ustedes están defendiendo, hay personas que estuvieron antes en la cárcel y han sido detenidos nuevamente. ¿Hay alguno acaso que regresó del exilio a Nicaragua y fue detenido, Julio? Bueno, de hecho ya se han dado esas circunstancias y nosotros hemos tenido conocimiento de ello a través de lo que son denuncias. A nivel de representación de procesos, pues no hemos tenido así alguna persona que haya sido detenida después de haber sido amnistiado o dándosele una medida distinta, porque muchos de ellos, a pesar de que era medida distinta, casa por cárcel, convivencia familiar, terminaron por irse por veredas fuera del país. Pero sí, muchos de los que estaban en el exilio han sido detenidos. El caso de Denis Chavarría, que tiene un hombro izquierdo deslocado desde marzo, el momento que fue detenido. Steven, conocido como Cero, entre otras personas. Y el último caso es Julio César Pineda Izaguirre, un muchacho que tiene nacionalidad tica, ticonica, y que él fue detenido supuestamente bajo la imputación de crimen organizado y tráfico de drogas. Sin embargo, en este caso, son cinco los detenidos, a él no se le ocupó drogas, a él no se le ocupó armas, y sin embargo, pues está como coautor dentro de este supuesto delito. Lo que no significa que las otras personas que también están siendo imputadas sean veraz, porque hay muchas circunstancias que indican de que son casos ficticios. ¿Qué verdad es que hay casos de acusados que han estado varias veces en la cárcel? Sí, tenemos. Yo en particular tengo el caso de Richard Saavedra Sedeño, quien fue beneficiado con la ley de amnistía en el año 2019 y recapturado en el mismo 2019, en agosto. Actualmente es preso político del régimen, al igual que Carlos Bonilla, que se exilió. Una vez que fue liberado en junio de 2019, se exilió en Costa Rica, retornó a Nicaragua por una enfermedad de su hija y actualmente está en máxima seguridad. Jader González, un exiliado, que estuvo procesado en el 2018, sin embargo, él logró huir hacia Costa Rica y al retornar ahorita en el 2020, no se respestó el beneficio de la ley de amnistía y fue procesado ahora por tráfico de drogas. Hay uno de los detenidos que está bajo tu defensa, Justo Emilio Rodríguez López, de la isla de Ometepe. Entiendo que en este momento está en el hospital. ¿Cuál es su situación? Actualmente Justo Emilio Rodríguez López es un privado de libertad, condenado a tres años por el Poder Judicial, sin ningún beneficio. ¿Por qué lo condenan? Él lo condenan por obstrucción de funciones. Evidentemente es un delito menor que requiere una libertad condicionada, no requiere de cárcel, sin embargo, él tiene derecho al beneficio de una suspensión condicional de la pena, a la cual, como su abogada lo he solicitado, sin embargo, el Poder Judicial no le ha dado el aval, no ha dado lugar y va en contraposición con lo que pasó con el asesino del joven de Estelí, que evidentemente comprueba fehaciente de que había realizado ese acto tan abominable y fue beneficiado. Don Justo actualmente está muy mal de salud, tanto así que le dio derrame cerebral, las repercusiones están, él no va a poder caminar, está postrado en una cama, en el Enin Fonseca, y obviamente la situación de él me preocupa, porque a pesar de las solicitudes que se le han hecho al órgano judicial, no ha respetado ninguno de los parámetros del derecho a la salud, menos la integridad física, porque dentro de sala hay cinco oficiales de policía que están resguardando a una persona que no puede ni siquiera caminar. Él ha expresado que hay torturas psicológicas, que no quiere ver a los oficiales dentro de la sala y es evidente que el Ministerio de Gobernación ha incrementado más bien el sistema de cuidados hacia Don Justo Emilio. El informe de la Comisión Interamericana también habla de las condiciones carcelarias y documentan en base a más de 260 testimonios de personas que estuvieron presos situaciones de maltrato, tratos crueles y también de violencia sexual contra mujeres. ¿Esas situaciones se mantienen al día de hoy? ¿Es posible investigar, como dice la Comisión Interamericana, quiénes son los responsables de esos abusos? De hecho, hay una situación de obstaculización y de impedimento de que los organismos de derechos humanos realicen su labor. Y yo, de manera personal, al momento en que visité lo que fue el Centro Penitenciario de Varones y el Centro Penal de Mujeres en compañía de algunos miembros de la CIP, nosotros acompañamos dentro de esos procesos, no se nos permitió el ingreso. Es más, la última ocasión llegamos a eso de las seis y media de la tarde, lo que hicieron fueron apagar las luces que estaban en la entradita, ahí estuvimos más de una hora, estábamos pidiendo hablar con alguien y simple y sencillamente dijeron que hasta el día siguiente se nos iba a atender. Hubo una falta de voluntad, no ha habido posibilidad de ingresar a los centros penales, incluso la simple petición de podernos entrevistar con nuestros representados pues ha sido imposible. En un caso reciente estamos hablando del mismo Cristian David Meneces Machado hubo una solicitud de entrevistarnos con él en el sistema penitenciario, hubo una negativa de la juez Karen Chavarría del juez de distrito penal de audiencia juzgado noveno y de eso se apeló y el tribunal de apelaciones confirmó eso, cuando el artículo 33 y 34 de la constitución política permite entre otras cosas que yo me pueda entrevistar libremente con mi representado. Entre estos más de 100 presos políticos hay por lo menos 10 que permanecerán si no son liberados su tercera Navidad en la cárcel entre ellos Michael Arce ¿cuál es su situación? ¿vos lo defendiste en algún momento? Michael Arce fue procesado junto con Julio Arce Julio Arce salió beneficiado y fue liberado en su momento actualmente Michael Arce fue declarado culpable ¿de qué lo acusan? lo acusaban de haber agredido a oficiales de policía en el mes de diciembre si es uno de los más antiguos dentro del sistema penitenciario nacional de Tipitapa pero como Michael Arce también hay otros privados de libertad que van a pasar su tercera Navidad dentro del penal también hay por lo menos dentro de este grupo numeroso cuatro mujeres presas entre ellas una de las de sus defendidas así es María Esperanza Sánchez ella se vino desde Matagalpa huyendo porque en su casa le habían puesto la palabra plomo aparte de que hay un asedio permanente por civiles armados de acuerdo a las denuncias se vino a Managua y un 26 de enero si no mal recuerdo ella fue detenida a eso de las 6 de la tarde en su casa de seguridad mientras que en Matagalpa era detenido Víctor Sosa Herrera cerca del parque Murazán frente a la catedral en la ciudad de Matagalpa sin embargo de acuerdo a la acusación fiscal ellos son detenidos en el kilómetro 12.2 carretera más allá supuestamente tranquilamente caminando y traficando drogas una patrulla eventualmente los encuentra de manera fortuita ellos van cubriendo las espaldas de las dos personas que van caminando pero a la hora que comenzaron las preguntas ellos no saben de qué manera iban vestidos ellos no saben si el que iba a la orilla de la calle era María Esperanza o era el varón es decir entre otras situaciones que se generaron pero aún así fueron condenados a 10 años por tráfico de drogas y a 500 días multa ese caso ya pasó por apelación incluso no hubo audiencia el tribunal dijo de que con la contestación del ministerio público pasaba para sentencia ya se nos informó de que había sido confirmada y actualmente pues está como otros 18 casos el recurrido de casación en las últimas 12 semanas ha habido una gran cantidad de casos donde el tribunal iba a ser yo de confirmaciones el tribunal de apelaciones en su sala 1 y sala 2 han confirmado la sentencia en los últimos meses ha habido mucha preocupación por el impacto de la pandemia en el sistema carcelario algunos reos se declararon en huelga de hambre la información es bastante escasa y bastante confusa ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre la situación en el penal? el COVID-19 hizo en el penal lo que nosotros habíamos predestinado el COVID-19 se prolongó de una manera extraordinaria en las diferentes galerías actualmente hay más de 40 reos que están dentro del sistema penitenciario en los diferentes siete centros de detención del país con medidas cautelares debido a esa contaminación de COVID-19 con respecto a la huelga en su momento hubo una apertura de huelga que fue tratada de impedirla funcionarios del sistema penitenciario con amenazas inclusive en dos de los privados de libertad fueron trasladados de sus respectivas galerías a máxima seguridad y son amenazados inclusive amenazados de muerte sin embargo han habido protestas de huelga de hambre de manera escalonada en diferentes galerías actualmente de los defendidos que están bajo bajo mi que estoy defendiendo perdón no hay ninguno que está sometido a huelga de hambre si hubieron en su momento de ellos que se sumaron a huelga de hambre pero a medida que van pasando los días pues ellos han declinado por las amenazas que han hecho los custodios del sistema penitenciario nacional el informe de la comisión interamericana tiene 27 recomendaciones para el estado y la primera es demandar que sean puestos en libertad 109 presos políticos que expectativa tienen ustedes de que ese tipo de recomendaciones sea atendida por el estado o por la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional para presionar de que sean liberados yo pienso que ahí hay un papel primordial y fundamental que debe realizar la misma sociedad nicaragüense los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales y de alguna manera pues yo diría los países amigos que quieren una Nicaragua donde no hayan conflictos donde las situaciones se resuelvan por la vía pacífica en vista que hasta el momento hemos visto nosotros que con 109 presos políticos hemos tenido aproximadamente unas 22 mil escarcelaciones de diferentes personas por diversos delitos que incluso se desconoce si son gravosos pero de eso no hemos visto presos políticos salvo por algunas situaciones que de repente nosotros dentro de nuestro actuar los casos son tan irrisorios tan poco fundamentados que hemos logrado pues obtener alguna no culpabilidad o de repente pues alguna negociación en caso de mediación cuando los casos son de índole menor tal como aconteció pues en un caso de Masaya incluso pasó un tanto desapercibido porque las familiares pues estaban un poco con temores de mencionar el nombre de su hijo dentro de estos procesos lo cierto es que tener esperanza y pensar que de repente haya alguna disposición gubernamental para escarcelarlo pues está un poco difícil yo pienso que eso tiene que ser con el concierto de muchos nicaragüenses porque hay una situación que han demandado los presos políticos y es que de los políticos dejen de politiquiar y que pidan la libertad de ellos y que también de alguna manera pues miren de cara al futuro por un proceso democrático en Nicaragua vos obtuviste una declaración de no culpabilidad para Kevin Monzón ese es un caso excepcional o puede abrir una ventana dentro del sistema de justicia los casos excepcionales en el poder judicial se dan desde el 2018 pero eso no ha impedido ni es una pauta para decir que el poder judicial no va a seguir haciéndolo o que va o que nos va a demostrar a nosotros que está cambiando en el 2018 yo defendí a Guillermo Sobal Barro quien fue injustamente acusado por Valle Valle el comisionado Valle Valle sin embargo permaneció en cárcel hasta que le dio la gana entonces actualmente aún así tenga la la sentencia de Kevin Monzón él no está del todo liberado porque estamos sujetas a una apelación del ministerio público el poder judicial a medida que van pasando los días nos ha demostrado que no tiene ninguna voluntad igual pues que la voluntad política impera más que todo en el poder ejecutivo y todo todo lo que se hace en el poder judicial es por mandato del poder ejecutivo de hecho el informe de la comisión interamericana ratifica eso que hemos vivido los nicaragüenses dicen en Nicaragua no hay separación de poderes el poder judicial está coludido con las órdenes políticas del ejecutivo si es este el caso ¿qué espacio hay para avanzar en lo que es esta demanda de liberación de los presos políticos? bueno el espacio que habrá para la liberación creo que es la unidad de todos los espacios políticos y de la sociedad civil porque obviamente la comunidad internacional es un arma fundamental para que nosotros podamos documentar las violaciones de derechos humanos pero si no hay voluntad política dentro del país y si no hay una presión hacia el régimen que dejen libertad a los presos políticos si todos los sectores no logran tener una misma voz de liberación si no hay una si no hay una si no van encaminados y no hay una distracción por ejemplo la prioridad ahora mismo debe de ser la liberación de los presos y presas políticas y nosotros estamos viendo que hay una distracción con diferentes sectores en cuanto a las elecciones entonces para nosotros los defensores de derechos humanos la prioridad es el restablecimiento de los derechos y garantías del pueblo de Nicaragua evidentemente no es que no estemos de acuerdo con elecciones sino que si no hay restablecimiento de los derechos humanos dentro del país nada de lo que se haga es legítimo Hablaban de los políticos que esperan ustedes de otros sectores de la sociedad civil de las iglesias de la iglesia católica la iglesia evangélica del sector empresarial de otros sectores de hecho yo pienso que la iglesia católica y quizá lo digo porque fue mi casa en algún momento pues que yo estaba aspirando a mi vida religiosa pienso que la iglesia católica ha dado ejemplo de valentía a pesar pues de todo lo que ha pasado de sacerdotes agredidos de irrespeto en los templos daño de imagen e incluso lo último fue lo increíble fue la sangre de Cristo la quema que se dio allí de la imagen entre otras situaciones que se han generado pues hablando de los sacerdotes y utilizándose a veces la imagen de la iglesia católica para otros yo pienso que la iglesia católica tiene un papel fundamental yo haría un llamado pues a la máxima autoridad al cardenal Leopoldo Prenes para que él en conjunto pues con otros sectores de la sociedad que sea de carácter unificado expresiones políticas expresiones juveniles expresiones de la sociedad civil que todos mancomunados en un solo esfuerzo pues soliciten esa libertad de los presos políticos y también pues creo que Nicaragua tiene derecho a un proceso de justicia de paz y libertad Para muchos esta es la tercera navidad en la cárcel muchas familias están en vilo en esta situación y otros preguntan bueno el país está aceptando como normal la presencia de más de 100 personas en la cárcel por haber participado por haber apoyado la protesta cívica en la que centenares de miles de personas participaron en 2018 Fíjate que en cierto momento hay una falta de empatía pero creo que la falta de empatía se debe a que la persona nos interesa por conocer más de que quién es la persona que está detenida en los diferentes centros de detención del país obviamente el preso político tiene una vida tiene una historia no son delincuentes y creo que es bueno visualizar nosotros lo hemos hecho en diferentes etapas en cuanto que tenemos médicos tenemos gente muy importante para la sociedad hay un apicultor hay campesinos que se dedicaban a cosechar hay un sinnúmero de ciudadanos que al insertarse a la sociedad aportan muchísimo y sin embargo el pueblo de Nicaragua en su momento ha volcado la solidaridad no podemos decir ahora mismo que no ha habido respaldo si ha habido respaldo de parte de la sociedad nicaragüense en su momento que no es todo el tiempo porque siempre hay algo como lo decía anteriormente hay una distracción en el pueblo y esa distracción puede ser en algún momento la política y todo tiene que venir relacionado si los políticos si la sociedad civil si el empresario no se unen a la misma voz de nosotros los defensores en cuanto a la reivindicación de los derechos y garantía la liberación de los presos políticos aquí esto no va a avanzar eso es lo que dicen los abogados Julio Montenegro y Yonarki Martínez exhortando a todos los ciudadanos a sumarse al reclamo por la liberación de los presos políticos en estos días de diciembre y para rechazar la normalización de la violencia estatal y demandar la suspensión del estado policial continuamos con la historia de los trabajadores nicaragüenses en la cosecha de café en Costa Rica la censura no puede existir en esta época la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo estas redes sociales no se pueden censurar no importa lo que hagan ustedes y yo podemos decir lo que quieran así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar y ahora nos trasladamos hasta Costa Rica donde centenares de trabajadores nicaragüenses están ingresando para participar en la recolecta de la cosecha de café bajo las regulaciones sanitarias de la COVID-19 Cindy Regidor y Catherine Estrada nos cuentan la historia en el país Nicaragua no hay nada que hacer entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café para salir adelante inicia un viaje de 12 horas el bus parte de Rivas Nicaragua con 37 personas rumbo a la zona cafetalera de Los Santos en Costa Rica son migrantes nicas que año con año llegan al país vecino de forma temporal para levantar las cosechas en especial la del café uno de los principales productos de exportación costarricense Costa Rica cerró sus fronteras desde el 19 de marzo para controlar el esparcimiento del coronavirus hoy las fronteras terrestres continúan cerradas para extranjeros pero la entrada de los recolectores nicas es necesaria es un acuerdo entre ambos países para poder hacer ese movimiento esa movilidad humana segura y controlada de manera ordenada entre los dos países donde nosotros acordamos las condiciones sanitarias en las que van a venir estos trabajadores cuál va a ser el mecanismo de trazabilidad que es a través de un sistema ciclán para saber la condición de salud de ellos diaria cómo se encuentran y también acordamos el retorno de estos trabajadores a su país hay unas condiciones que solicita el gobierno de Nicaragua como es la prueba PCR para el retorno y en ese sentido pues todo esto se aborda en ese protocolo para que los trabajadores puedan ingresar al país deben ser requeridos previamente por el productor en Costa Rica iniciará con una solicitud expresa requerimiento previo del productor a esa mano de obra la cual deberá realizar por medio de las plataformas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es muy importante la coordinación y el engranaje previo del productor con las autoridades que están emitiendo este lineamiento recordemos que es un requerimiento de mano de obra previo y que adicionalmente pues nos pone a darle un seguimiento importante de traza a esta mano de obra recolectora de que toman el autobús al lado nicaragüense ya empiezan con ciertos protocolos sanitarios toma de temperatura se verifica que ninguna persona venga con algún tipo de síntoma ya acá en frontera bueno además de que de que son ingresados bajo burbujas burbujas sanitarias entonces dentro del mismo bus vienen separados por burbujas según el productor para donde vengan los núcleos familiares ya una vez acá en frontera estos grupos son bajados del autobús efectivamente por burbujas ellos pasan al tema de lavado de manos y luego pasan al chequeo de lo que es por parte del ministerio de salud donde se toman datos relevantes donde se les emite el carnet vengo del norte de matagalpa matagalpa esquipula tuve la experiencia de que hace como unos cuatro años he venido a la escoba de café ya había entrado a recolectar café ya con ellos con ellos trabajado ya los amigos las amistades que van conmigo ellos me consiguieron trabajo como ellos ya siempre han venido a esa finca entonces ellos los llamaron y ya le dijeron que buscara más gente ya me dijeron a mí pues ya me contrataron yo le dije que estaba bien tengo varios como algunos 10 años 12 años que estaba entrando al país en serio y siempre va a las mismas fincas ahí va a las piñeras a la bananera los nicaragüenses emigran por falta de empleo después de tres años consecutivos de recesión económica provocada por la crisis sociopolítica que estalló en 2018 la situación se ha agravado por la pandemia y por el paso de los huracanes Iota y Eta realmente uno viene a trabajar a buscar trabajo por necesidad pues allá pero ahorita los otros andamos aquí porque ya teníamos cosecha pero estos dos huracanes los dejaron con los frijoles sin nada el mayo lo botó todo y al verlos así tuvimos que buscar la manera de venir porque allá no hay empleo ¿tenían trabajo allá en Guacu? poco poco si hay así a coger cafés también sí pero sí pero poco se gana sí no hay mejor dicho casi no hay trabajo son días los que se hayan ¿habías buscado trabajo allá en otra cosa? sí me había buscado trabajo así de doméstica casi poco la gente no quiere más bien lo hace el de la casa porque no tiene reales para pagar y si le ofrece que uno trabaje le pagan poco previo a la pandemia había poco registro y control de la entrada de los migrantes estacionales en café en café se daba mucho que era una migración irregular con este convenio lo que se trata es de que estos trabajadores puedan entrar de manera segura ordenada de manera legal y que eso le ayude al trabajador también para que no se le violenten los derechos durante el ingreso los funcionarios emiten un carnet con los datos del trabajador a la fecha 1043 nicaragüenses han entrado bajo el convenio según los registros del instituto del café de costa rica y café pero realmente la condición es de trabajador migrante temporal el convenio binacional es por un año sin embargo nosotros ahorita estamos generando el carnet durante el periodo de las cosechas que termina eso de abril de 2021 en este momento urge la cosecha del café pero pronto también empezarán las cosechas de otros productos agrícolas tenemos una proyección de unas 25 mil personas aproximadamente que podríamos estar ingresando sin embargo también sabemos que debido a la misma pandemia muchas personas toman la decisión de no de no movilizarse de no trasladarse y también hay una característica que es que en este año no se reciben bueno no está autorizado el ingreso de menores de edad y eso pues afecta un poquito la movilidad de las mujeres la última fase de la logística de entrada es la toma de muestra para la prueba de COVID-19 sacamos el 20% de muestra para esa población y esos son los hisopados que tomamos llevamos cerca de 180 tamizajes acá de esos 180 tenemos dos casos positivos que estamos hablando que por el momento ni siquiera se supera un 1% realmente es una cantidad para uno muy tranquilizante se notifica el productor que la persona iba positiva y entonces para que tenga el aislamiento de esa persona el costo del traslado en bus ronda los 30 dólares por persona la prueba de COVID-19 que cuesta unos 60 dólares se paga gracias a un fondo administrado por el ICAFE la nueva oportunidad laboral despierta una esperanza entre los migrantes uno siempre viene a son alegres viene a trabajar viene a ayudar mucho a la familia viviendo a la aire porque eso nunca lo había logrado hasta ahora este año que esta pandemia no vamos a trabajar pero gracias a Dios el gobierno lo dijo ese donde de venir que se haga con este permiso ya uno reciente a ley llegaron ellos a pedirlos el nombre de cada quien pues porque ellos ya lo llevan anotado y como yo traía el hijo mío de 14 años entonces ahí me dijeron que él no no pasaba pues porque era menor de edad ¿y cómo se pasó si no hubo de ahí ¿sí? el primer día descansamos los preparamos preparamos las canastas preparamos todo lo que se va a ocupar teníamos la incertidumbre de fronteras si se iban a abrir o no se iban a abrir este al parecer ahora sí ya hay un método para que los migrantes puedan entrar a ayudarnos en la recolección porque es de suma importancia para nosotros ¿verdad? solamente la manuidora costalicense no logramos recolectar todo nuestro café ahora hay que cumplir un cierto número de metros cuadrados por persona entonces tuvimos que ponernos a hacer esas modificaciones ¿verdad? hacer un poquito más grandes las casas y demás y a instalar pues medidas de salud básicas como lavamanos medidas de higiene el uso de alcohol la implementación de mascarillas que son cosas a las que no estábamos acostumbrados ¿verdad? Aquí en la finca Juanachute el 80% de los recolectores son migrantes para la temporada de café es increíble el montón de gente que viene ¿verdad? y se regresa a su país de origen cuando termina la recolección el mayor incentivo para ir a Costa Rica entre los recolectores nicas es la diferencia de salario entre un país y otro pues aquí en Nicaragua hay trabajo pues pero más barato pagan entonces por eso es que nosotros venimos a juntar café las familias muchas veces lo que hacen es con el dinero ganado en esa cosecha muchas veces pues viven el resto del año es trabajar para recoger algo para llegar a invertirlo en algo entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte cortarlos un poco bien para que el trabajo y todo lo que hagamos sea una un proceso muy bonito que que los dos países los ayudemos la familia de nosotros y también en la familia del tipo porque creo que esta cosecha nos ayuda a todos el beneficio es binacional los migrantes nicas encuentran una fuente de ingresos los productores ticos una fuerza laboral imprescindible es un trabajo imprescindible definitivamente o sea de hecho sin haber resuelto el tema de un ingreso controlado y seguro pues en nuestro país en su mayoría se habrían perdido las cosechas realmente dependemos de la mano de obra extranjera para hacer las cosechas en Costa Rica con la pandemia también se abre una oportunidad para que las mejoras en la logística lleguen para quedarse nosotros tenemos la expectativa que este proceso sea un proceso que no sea solo por la pandemia sino que sea el proceso que apliquemos a futuro para la movilidad de estas personas con el fin precisamente de garantizar sus derechos laborales pero también sus deberes como trabajadores temporales porque hay una responsabilidad en ambas partes y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié esta semana Nicaragua celebró el día de acción de gracias no no crean que nos estamos agringando en realidad todos los días de la semana son día de acción de gracias en el noticiero oficialista del 19 digital considero primero que todo darles la gracia al comandante Daniel de la cooperada Rosario por este adelanto de salario que es un regalo mariano para todos los nicaragüenses dando gracias a Dios verdad primeramente y a nuestro presidente el comandante Daniel de la cooperada Rosario agradezco al comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y quiero agradecer primeramente a Dios y luego a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional si cortáramos todos los agradecimientos esos noticieros desaparecerían es un poco descarado que el dictador y la vicedictadora esperen agradecimiento por cosas como pagar la planilla o dar beneficios que se cubren con los impuestos que pagan todos los ciudadanos en el país tenemos 5.811 hermanos con VIH que están en tratamiento que el comandante Daniel les está garantizando su tratamiento gratuito pero claro si fueron capaces de robarse las elecciones y las instituciones del estado bien pueden robarse el crédito por el erario público los trabajadores del sector educación de Nicaragua recibieron este 3 de diciembre el pago adelantado del último mes del año y le agradecemos ese gran corazón que tiene y la compañera es que me emociona esto de agradecerles por todo lo que pasa puede ser un juego bien divertido pueden sacar su suéter de la naftalina porque viene un frente frío gracias al comandante Daniel y la comperada Rosario el volcán Telica explotó gracias al comandante Daniel y la comperada Rosario viene un alza del 17% en la factura eléctrica gracias a nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación nacional comienza como chiste pero termina como verdad el 30 de noviembre el gobierno de Nicaragua a través del ministerio de educación Minet entregó el bono complementario a bachilleres 2020 en el colegio nacional panamericano ese chaval lo sabe quien le pone la mantequilla a su pan seguro con eso ya se ganó su beca de UNEM y quizás hasta un escaño en la asamblea nacional pues me siento muy agradecido con el gobierno porque no solo en este momento me ha apoyado y no solo a mi nos ha apoyado a todos mis compañeros durante el transcurso del año para que pudiéramos aprender en medio de una pandemia pero los adultos eso si deberían de tener más criterio nuestro comandante presidente esto lo hace restituyendo sus derechos y como un reconocimiento para ellos para su esfuerzo su dedicación curioso que lo diga profe porque ¿sabe que otra cosa le ha hecho su comandante a la juventud? según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló a más de 200 adolescentes durante las protestas de abril 2018 sometiendo a algunos de ellos a detenciones arbitrarias maltratos torturas e incluso abusos sexuales La esposa del expresidente Arnoldo Alemán fue desaforada de su diputación en una sesión relámpago que reconfigura el balance de fuerzas dentro del PLC ¿se acabó la dinastía de los alemán y empieza la de Ozuna? No, no ese Ozuna esta Ozuna María Hide Ozuna fue incondicional de Arnoldo Alemán pero ahora se alió con el FSLN para sacar del tablero a su máximo líder María Fernanda Flores de Alemán fue desaforada y perdió su inmunidad esto a petición de la diputada del mismo partido liberal María Hide Ozuna porque según ella cometió falta de respeto a la jerarquía del PLC y por ser señalada de actos de corrupción por Estados Unidos y de ahí pero si Gustavo Porras también fue señalado de corrupción por los Estados Unidos pero bueno los miembros de la cúpula del PLC siempre se han distinguido por pelear desde adentro aquí la de las opositoras que más le chima el zapato al frente de esa ninita soy yo y mientras chimaba el zapato del FSLN cobraba salario de diputada pero bueno Ozuna no está limpiando al PLC solo está cambiando el interlocutor y terminando el trabajo que Arnoldo Alemán inició hace 21 años a mí lo que realmente me preocupa es ¿podrá María Dolores cobrar su aguinaldo en la Contraloría? eso sería un milagro de la Navidad bueno estamos tratando de establecer vía telefónica una llamada con el doctor Arnoldo Alemán recordemos que el día de ayer la coalición nacional decidió expulsar la coalición nacional expulsar al PLC de la coalición nacional Arnoldo Alemán se sintió aludido por una entrevista que Félix Maradiaga brindó a Canal 10 y aprovechando las bondades del teléfono abierto decidió saldar las cuentas al aire Maravillaga yo quisiera que me tuviera el valor de darme los ojos y preguntarte y decirte cuántas veces has llegado a mi oficina con Mauricio Urtecho y has ido a buscar mi bendición para que te nombre candidato por el Partido Liberal condicionalista creo que el doctor alemán no sabe lo que está pidiendo Nicaragua conoce sus niveles de credibilidad y dado que usted me ha hecho la pregunta la voy a responder públicamente por supuesto que en mi calidad de miembro de la unidad nacional hemos conversado sobre los problemas del PLC gracias por citar a un testigo usted mencionó al doctor Urtecho él perfectamente estaba ahí por eso me hice acompañar de él para que él para tener una persona que pudiera ser testigo ante la historia de los esfuerzos que como unidad nacional hemos hecho para pedirle de que por respeto a su partido se retire del partido y permita que los otros liberales valiosos que no tienen las manos sucias puedan participar de los esfuerzos de la coalición alemán fue por lana y salió trasquilado tiene la debilidad de todos los caudillos no saben cuando es el momento de hacer la retirada le quiero decir que esto no se trata de un tema entre Arnoldo Alemán y Félix Maradiaga los liderazgos somos completamente pasajeros es Nicaragua la que está en juego en este momento deberíamos estar hablando no del PLC no de Arnoldo Alemán usted es un hombre que la historia lo va a juzgar deberíamos estar hablando en este momento de los desempleados deberíamos estar hablando de los exiliados de los presos políticos de las personas asesinadas del hecho que hay una dictadura que en gran parte es el resultado de un pacto que usted firmó y que usted permitió ¿tiene algo más que decir doctor Alemán? no no creo si señor no sea mentiroso no llegaste por la unidad azul y blanco llegaste en carácter de pedir la bendición de Arnoldo Alemán del que ahora maldeciste y hablaste y dale la vieja política del santito padrino que tanto le gusta a Alemán Ortega y Murillo doctor yo solo le quiero decir que al único que le pido la bendición es a Jesucristo no tengo por qué pedir la bendición a corruptos que han vendido la libertad de este país puchica mejor cuelgue doctor Alemán ya va tarde al basurero de la historia y pronto lo alcanza su carnal el comandante gracias querido hermano secretario general de Naciones Unidas nos ha hablado como bien lo ha dicho con el corazón Daniel Ortega volvió a martirizar a la comunidad internacional con su retórica durante una cumbre virtual de jefes de estado y gobierno del sistema de integración centroamericana es uno de esos eventos donde los líderes de los otros países centroamericanos se sienten aliviados de que la integración regional no sea completa todavía por razones obvias y tenemos que levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos ¿qué? el dictador está preocupado por los derechos humanos se adelantó el día de los inocentes potenciar la disposición del secretario general de los instrumentos que él puede que él puede poner a nuestra disposición para librar esta batalla estando claro que él no tiene no tiene ni el poder económico ni el poder político para poder hacer avanzar esta lucha por la vida por la justicia por los derechos humanos ¿saben? la última vez que chequeé el mayor problema de derechos humanos de Nicaragua era pues no sé quizás una dictadura sangrienta que asesinó a más de 300 ciudadanos envió a más de 100.000 al exilio mantiene a más de 100 prisioneros políticos secuestrados en las cárceles promovió el asesinato y tortura de jóvenes y menores de edad y no contentos con eso todavía insiste en acosar a los familiares de las víctimas pero siga siga es necesario llevar este debate al Consejo de Seguridad llevarlo a la Asamblea General y declarar declarar una emergencia global para defender con justicia los derechos humanos de toda la humanidad Daniel Ortega paladín de los derechos humanos y este no es el único presagio del fin del mundo misteriosos monolitos metálicos han aparecido y desaparecido sin explicación alguna en lugares de Estados Unidos y Rumanía y lo que nadie sabe y es una exclusiva de la última mirada news es que también apareció uno en Nicaragua en el fondo de la laguna de Nejapa nadie se dio cuenta porque a como suele suceder la compañera Rosario se robó el monolito lo plantó en su traspatio y ahora le reza tres veces al día y le hace sacrificios cuiden sus gallinas las purísimas de la Bolívar la hace para despistar lo de ella el paganismo buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias!